amigos qué tal nuevamente saludándoles en su canal arriba somos en esta ocasión les voy a mostrar la carga de alambre trenzado que voy a utilizar para seguir despintando mi coche anteriormente estaba yo usando una carga de alambre de 5 de número 5 la cual pues no es tan eficiente se batalla bastante para botar la pintura entonces la cambiamos por esta otra que es más eficiente es más rápido aunque se implica mucho esfuerzo esto lo hice porque con el removedor también batallaba mucho no como que ya no actúan igual que antes yo me acuerdo que antes los removedores eran más eficientes rápido te botaban la capa de pintura y ahora uno le echa y leche y no y en este caso también me ha ido encontrando sorpresas con el carro que tienen varios parches bastante pasta bueno esperando que yo no tuviera tanta y pues hice la batalla y como van a ver en el vídeo pues si avanzamos mucho más rápido con esta de alambre trenzado se los recomiendo son de la marca trooper y pues si es bastante más rápido el avance que con la de alambre normal y este es su su empaque tienes un su código de 7 17 5 2 9 copa carga carga de copa huacup rush rosca estándar esto es de 3 pulgadas de diámetro se los recomiendo trabaja bien y los voy a dejar con el vídeo para que la vean como actúa como les platicaba yo ya había estado pasando primero el removedor también ya está funcionando muy bien ya está con la carga y alambre normal pues le aventajé más pero también en las partes donde tenía la pintura la pintura estaba en la pintura estaba en la pintura la pintura ha tallado bastante ya con esta carga de alambre trenzado es más ruga es más fuerte y se desgasta con mayor facilidad la pintura y en los lugares donde tiene pasta pues también se la lleva con más facilidad como pueden ver 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 muy bien es bastante es poco muy cansado por eso estoy ya después de las 2 de la tarde ya que va aquí un poquito el sol que le dé la sombra de la casa al carro que no me vaya yo a tostar ahí este carro es un 2lar del año 1979 las ventanillas se ven muy toscas, muy feas, lo que pasa es que estos carros llevaban una cubierta de vinil de medio tolva, con una bisela muy bonito, serían muy elegantes, pero pues con el tiempo se oxidaban los tolvos y se los eliminaban. En este caso la idea es que cuando ya esté pintado, volverle a mandar con eso, en medio tolva de vinil, para que se vea bien guapote. Duro y dale, duro y dale, y ven ustedes que doy un pedacito y luego cambio de posición, vamos a tomar en cuenta que el video está a 6 veces su velocidad normal, entonces es bastante el tiempo que le está dando uno en cierta posición a la lámina y se cansa uno bastante, entonces buscamos de repente una posición más cómoda y por eso le doy un rato arriba y un rato abajo, es para descansar un poquito de la posición incómoda que tomas para cuando lo estás dando en lugares muy difíciles. Entonces cuando le doy un rato arriba más que nada es como para descansar un poquito el rato. Bueno amigos, resulta que después de aproximadamente 5 horas de estar duro y dale, pues obtuve este resultado. Como ven, la defensa está muy oxidada en algunas partes, se ha estado botando el cromo por el óxido y pues también le metimos carga. Aquí vemos detalles que tiene de parchecitos que le han puesto, le desnudamos ese golpe que tiene ahí en el costado junto a la puerta. Aquí se ve otros parchecitos que también estaban muy llenos de pasta. Vamos a tratar de corregir todo esto de mejor manera posteriormente. Aquí se aprecia nuevamente la defensa que en muchos puntos tiene ya óxido y con la carga le estuve matando el óxido un poco. Pero falta detallar más, a ver si alguien por ahí me orienta de buena manera para poder quitar lo que son biseles y las letritas de Dodge sin maltratarlas. Si llegaron hasta aquí muchas gracias amigos y no olviden de suscribirse y dejar su like. Es muy poderoso, me ayuda bastante y a ver si llegamos a los mil suscriptores pronto.